Kiara, Ferraña y Fedez están disfrutando de unos días en París junto a sus hijos y no han dudado en ir a Disneyland para que los pequeños puedan ver a sus ídolos. En su primer día en el parque temático, los Ferraña disfrutaron de los superhéroes y de las atracciones más familiares y por la noche pudieron ver el espectáculo de luces en el castillo. Aunque la pequeña Vitoria todavía no es muy consciente, Leo sí que estaba asombrado por todo lo que estaba viendo. Además de poder adentrarse en el mundo Marvel, también pudieron descansar en la habitación de Spiderman y conocer al personaje, hacerse una foto con Iron Man, jugar con la ilusión óptica e intentar sacar la espada del rey Arturo. Sin duda los Ferraña se lo están pasando a lo grande en el universo Disney y seguro que seguirán contando a sus seguidores el resto de días por el parque.